Amigos, acabo de llegar a Canadá. Si quieren saber cómo llegué hasta aquí. Qué tal amigos, espero que estén súper bien. El día de hoy estoy en la ciudad de Cayanda. La razón por la que he venido acá es a probar unos ricos bizcochos. Cualquier persona que te diga, soy de Cayambe, vas a preguntarle, ¿y los bizcochos? ¿Qué? Los bizcochos. Ya que estamos aquí, vamos al nevado. No será frío. No va a ser tan frío como el corazón. ¿No es frío? No. Es calientito. El nevado dice que es calientito. No, pues el nevado de Cayambe es frío. Literalmente tú tienes que irte con un equipo de protección. Se lleva preservativo. Vamos a ver el frío que haga. Qué churros, vámonos ya. Es de las experiencias. ¿Y en qué hay que irnos? ¿Hace usted carreras? Hagan una carrera a ver qué chuches. Sí, en este, en este, si se puede ir al nevado que hay allá. Sí, claro. Vamos, vamos. ¿A cuándo nos va a cobrar? 10. A 10, a 10. Mejor sigo vendiendo. Claro. ¿En su caso está? Y yo compré para mí hasta acá. Así que estamos con el otro. No, 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 no pago pagando. No, en serio, no es tuyo. ¿Cuándo cuesta? Un dolarito, señor. Un dolarito. Tengo. Gracias. Está rica. Muy amable. Muchas gracias. ¿Dónde nos recomienda probar bizcochos? En los bizcochos del padre. Suelen venir la gente del norte. Es de aquí una cuadrita más allá, mano derecha. ¿Más gracia? Sí. Ah, ya, listo. Muchas gracias. Y del hijo. Como estamos aquí y no tenía planificado irme para allá, vamos a ir tal cual como estamos. Porque no creo que nuevamente suceda eso. No es cierto. Así que muchachos. Va a estar bueno esa aventura. Va a estar buenísimo. ¿Cuánta distancia estamos aquí más o menos? Yo creo que unos 30 minutos, ¿será? ¿30 minutos? Sí, creo. Ya me está dando frío, loco. Mi cuarto es más frío que el nevado. No es cierto. Literalmente. ¿Vos ya acostumbrados estás? No sé si será el outfit adecuado para irme para allá. Y los zapatos también, creo que tienen que ser esos de la montaña que usé. Y estoy con esos de tela nomás. Parece que estuviera invadiendo una casa nomás. No se ve como fábrica. ¿Mandé? No se ve como fábrica. No es fábrica. Fábrica de bizcochos. Acá está hermoso el lugar. Siento que este va a ser el último, la última comida que vamos a tener antes de irnos al nevado. Parece galletitas nomás. Como en todos los episodios que ustedes han de ver, el camarógrafo nunca come nada, solo queda viendo con ganas. Lo que no desayuné en la casa voy a desayunar recién. Y después te juro que vamos a comer la merienda nomás. De aquí ya no comemos más. Hemos acabado de probar los bizcochos de cayambe. Ahora nos vamos a ir al nevado antes de que se haga más tarde. No se sabe si puede llover más después. Pero no quiero empaparme todo, todo completamente. Si llueve no voy a irme al nevado. Ahí sí me enfermo. ¿Los vamos ya esperando que se llueva? Ahí sí me enfermo. Mañana mismo ya voy a estar acostado en la cama ya. Sin hacer nada viendo TikToks. Vamos a saludar a los niños que están estirándose desde que estuvimos pasando. Hola. ¿Cómo se llama esta escuela? Nuevo Julio. Ah, chévere. Nuevo Julio. Nos vemos. Un saludo. Los niños alborotan por ver a este. A este. ¿Es el bichacho? Sí. ¿A cuánto está? A $75. Un dólar. Ay. ¿Qué es esto? A ver, a ver. ¿Cuántos han probado un cebichacho? Esos ricasos. Póngale para acá, señorito. Póngale para acá. Eso, ahí sí. ¿Ya cómo le doy? De $75 me da. He estado preparado. No, de $1 me da nomás. Ahí la señora. Pida, pida rápido. ¿Por qué me va a pasar? Esta es muy divertida, ¿no? Sí, vean, conozcan. ¿Qué hace? ¿Estás bien? ¿Quién está haciendo? ¿Cuánto es? ¿Mandé? ¿Cuánto es? ¿Cómo es? ¿Cuánto va a pagar? ¿A quién? ¿Usted es famosa? ¿Qué? No sabía, hija. ¿De unos años, es bichacho? No, 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 no le va a dar los precios para el transistor. ¿No tendrá cambio? Seguro comienzo con usted. ¿Ah, conmigo está comenzando? Sí. ¿Ya verán? ¿Compra rale? Para que digan que tengo buena espalda. ¿Para de cargador? Este es el vamos cevichacho. Miren cómo está. ¿Canguil? ¿Canguil también vendrá? ¿Canguil? Primera vez veo canguil en el cevichacho. Con todo se vende. ¿Con todo se vende? Claro. Venga, me pasas, vea. ¿Cuánto me va a pagar que está haciendo esto? ¿Con canguil? Acá he venido a probar cevichacho. Normalmente no vine a comer bizcocho. Cevichacho en callam. Vamos, vea, que se vea más tarde. ¿Sí, verdad? ¿Aún que se está despejando ya? Cevichacho, cevichacho. Quería más acción. ¡Qué buena idea! ¡Así muy! ¿Dónde está? Yo no veo. Mira, esto, ve. ¿Qué hice? Tu cuerno, loco. ¿Se ha caído el lucho ya? Claro. Bueno, entonces ya estoy libre. ¡Libre de cuernos, mi hijita! Es cuernudo el lucho, ¿no es cierto? Así que me ha puesto buenos cuernos. ¿Pero cuernos de qué es? ¿De venado? De venados, loco. ¿Aquí hay venados? Sí. ¡Guau, guau! Entonces, esta es la evidencia de que acá hay venados. ¿Por qué se les rompería? Creo que por temporada se les cae. ¿Sí? Yo estaba viendo Animal Planet, loco. Chévere, ve. Es así. Miren, esto es popó de venado. Cómate, cómate. No, aquí. Miren todo lo que hemos caminado. ¿Trajiste agua? No, no traje nada. ¿Trajiste dulces? ¿Estás mareado ya? O sea, comida, no trajimos absolutamente nada. Comido tres bizcochos y subido a la montaña. Sí, no traje ni agua. Solo traje esto. Estos dulces importados desde Estados Unidos. De me ganan las ganas. ¿Han visto sobreviviente? El camarógrafo nunca come. Yo no. No, y eso tiene que prevalecer siempre, muchachos. Vamos comiendo nosotros. Sigan viendo. Hay que guardarlo. ¡Ven! Se abrió todo. Miren nada más. Se ve hermoso todo esto. ¿No es cierto? ¡Fuck chicas, lindo! ¡Wow! Te juro que jamás lo había visto en un lugar como este. O sea, por donde vivimos no es como páramos, se podría decir. Es el campo, más o menos. Pero ya hay full casas. Entonces, no puedo apreciar como un paisaje como este. En serio, de verdad es súper hermoso. Ahí está el venado, ve. ¿Dónde? Ve, ve. ¿Aquí, qué? Por aquí, por aquí. ¡Oh, sí! Ya vimos el venado. Sí, sí. Vamos a verlo. O sea, venimos a ver el nevado que hay ande. Pero nos encontramos con los amigos. Venado, loco, para que no te... Te juro. Ve. Tú que eres cachudo, ve. Haz el... Camuflate. Camuflate. Es la primera vez que veo venados por las montañas. También creo que hay conejos, ¿no es cierto? ¿Habrá conejos? Sí, yo creo que sí. Hay lobos, tigres. No creo tanto. Hay lobos, tigres. Osos hay. Más a la cone y córrelo. Ven, ya se jugaron, ya. Pero sería chévere acariciarles. ¿No es cierto? No vas a... Apura, pues. Rodolfo se nos escapa. Siento que... No sé. Estos venados ya se escaparon. ¿Cómo se les llamara? ¿Como a mi perro? Venado. Ya hemos llegado justamente al nevado. Unos pasos más y ya estamos ahí. Ve, ¿cuánto crees que sea para llegar allá? ¿Cuánto tiempo más? Lejos, Tyler. Unos 20, 30 minutos. Nunca fui a Alaska ni a Canadá. Así que me voy al nevado los pobres. Callame. ¿No? No. Vamos a ir recto porque si quiero agarrar la nieve, quiero sentirlo en mi mano. Suavecito, ¿no es cierto? Vamos, qué calor, loco. ¿Parqueadero? Sí, nada más. Ah, te echa el carro. ¿A qué te deja el carro? Nosotros le dejamos demasiado abajo. No te quiero, le deja. Mira nada más, we. ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! Ve, al menos trajiste un pico para sacar el hielo. ¿No será así como en las películas suavitas de raspar? No, aquí es duro. Tienes que picarle. ¿Así será? Claro, pues. Yo creí que me iba a costar y hacer así, ve. Sí, no, así, así. Como las mariposas quieren bañarse en el hielo. Esto es hielo, no es nieve. Yo creo que era así. Hielo con nieve es totalmente diferente. Toma la caminada y me dices aquí arriba. ¿Qué es este lugar? Mira. Mira. Esto es. Achichai, bestia. Está heladísimo. Está heladísimo, we. Yo pensé que estaba durito. O sea, así comen las nejas. Yo si me voy a la mierda, cole. Tus zapatos sí son adecuados como para que caminan por allá. No, sube, mire. Achichai. No creo que va a ser buena idea mojarnos las nejas. Sube, pues. Hagamos granizados, como es. Sí, vendamos. Aquí vendamos. ¿Aquí vendamos? Los primeros clientes, mire. No quiero agrandizar. Si quiere tomar algo, un almuerzo, algo, una merienda por allá arriba. Pero tiene que ser por aquí. Claro, hay hielo. Pero que, ¿hay más hielo ahí? Sí, así igual. Sí, desde allá se ve. Pero más, más hielo. Sí. Pero donde llega al final allá, ahí sí está el volcán como tal. ¿A cuánto tiempo? No sé. Depende de cómo suba. Si sube rápido, rápido. Si tarda. ¿Cuánto será rápido? Lo que sé es que se le va el aire cuando va subiendo. Yo me llevo aire en los bolsillos, loco. Claro, porque cuando le falte no hay aire. ¿Y llenarásle? ¿Va a venir a los carros? Sí, el que está allá afuera en la cama. Ya. Ya, igual. Hasta luego. Buen provecho. Muchas gracias. Buen provecho de que... Me falta el aire. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Viste cómo se cayó? ¡Se cayó! Se está escapando del agua, ve. Escapando porque no se vaya. Luego va a salir demasiado el pan de agua. Tapa, tápale, ve. Debe a tapar. Es aquí. Ya, loco. ¿Ya? Ya. Ya le tapé. Ahí se van a estar en mucha faltura del agua, loco. Ya, ve. ¿Qué es lo que? ¿Por acá? Está gratísimo. Dios. Miren nada más, amigos. Vimos a un zorro. Está ahí. ¿De verdad? Sí. No quieres mucho. No jalo. No jalo. Te juro, yo no jalo. Esta avenida acá no era planificada para nada. Por tal razón es que no preparé nada. No compré ni equipos, ni comida, ni agua, absolutamente nada. Y ahora estoy sufriendo. Te juro que me da ganas de meterme ese yolo en la boca. Así, masticado, durazo. ¿Sí o qué? Como granizado. Sí, como granizado. Meter la cara me da. Pero dicen que es malo. Que se sufre, según lo que dijeron. Ah, ¿sí que no? Bueno, no sé qué tan cierto sea. Pero no quiero arriesgar para nada. No quiero morirme o enfermarme. Tenemos que seguir subiendo. Aquí, miren. Dele, hay que ir subiendo. Quiero ver un globo. Siento que ya no jalo más. Estamos súper, súper arriba del nevado. Estoy demasiado cansado. No sé a dónde más vamos a llegar. Porque en verdad, ya no veo absolutamente nada. Está totalmente nublado. Tenemos un ice bar. Toma, recuerdo, ve para que lleves. Dele, empaco. Guay. ¿Qué? Un pedazo de hierro para que lleves. Lo empacamos para llevar. Dele, le hay una. ¡Chachay! Hace mucho frío. Y miren nada más lo que tengo acá atrás. Se ve hermoso, en serio. Se ve totalmente hermoso. La cosa es que ya no se puede caminar más para allá. Si nos resbalamos para allá, imagínense cómo vamos a terminar. Solo mira cómo el hielo va. A ver. A ver. Hasta el hielo. Imagínate. Resbalándote todo por acá. Mi madre. Debe ser horrible en asiatos. Ya no hay para más arriba. Este es el tuco a subir. ¿Cómo vas a subir por aquí, pepe? ¿Qué chimba? ¿Puedes subirte? Ve a subir tú. A ver si puede. Cuidado, verás. La mamá la va a cobrar como si fuera de un sano. El diario, el escalador, intenta subir por una parte que no es recomendable subir. ¿Qué tenraste, eh? Que se estén a mover el salvaje. Mostra dónde va a caer. Va a tocar tenerla así, suya mano. Verás que se espiere donde te asujete, también firmes. Aquí está el camino. Si puedes subir tú también por allá. Mira, dale, inténtalo. Yo te jalo ahí. Ahora que estoy bien en el chat. Dame la mano. Dame la mano, hermano. ¿Qué va a pasar? ¿Qué verás? ¿Siento que...? ¿Qué? ¿Vendrás? ¿Aquí es el camino? ¿Cómo que vendrás? No me irán a esperar. Estos pelados no me quieren esperar. Vi. ¿Por dónde era? ¿Qué? 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 Estamos subiendo. No, 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 no. ¿Qué? ¿Te entraste, eh? Hermano, dale la mano. ¿Te entraste? ¿No quieren salir conmigo? Tuve que venir pa' acá. Dale la mano, hermano. Sí, sí. Tú confiánsalo. Sube. Yo te tengo, no te voy a soltar. Si me haces enojar, te suelta. Si me haces enojar, tú suelta, mi esposo. Fuímonos. Aquí está el camino, dice. ¿Qué camino, bitch? ¿Qué pasó? ¿Hay que ser camino? No hay camino, es acá. Sí hemos caminado demasiado. Siento que ya se me van a dormir los pies, ya. Te juro. Me dan demasiado los pies. Si piensan venir acá, traigo mucha comida. Porque yo estoy sufriendo. ¿Hemos llegado? Esa montaña. Ya estamos en la cima, ya. ¿Sí, no? Creo que sí. Es de jugo, está bien resbaloso. Gracias, señor. Fíjate, perrito. Este sí está loco. Pablito, mira. Una J allá. Este es otro nivel. Está increíble. Pareciera que estoy en una refrigeradora gigante. Es de jugo. Está increíble. ¿Qué es loco? ¡Wow! Mira nada más. Bueno, ya llegamos donde así es. ¡Wow! Mira esa parte. Son rocas de hielo. Ay, ya viste eso nunca en mi vida hoy. Son rocas de hielo. Yo dije que son refugios o casitas pequeñas. Sí, o casas. No, 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 no. No, 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 no. Yo también, te juro que iba a ir para allá. Wow, en serio, no creí llegar hasta aquí, te juro, jamás planifique este viaje, solo de cuando desperté dije, me voy a ir a algún lugar y la primera elección fue el Nevado Cayambe y te juro, estamos justo en la punta, para ir más de arriba ya no se puede porque necesitamos esos equipos para poder escalarnos, ¿cierto? Porque así no creo que lleguemos. Bueno, no más, estoy con los zapatos de los domingueros y la ropa normal. Bandalón casual, una resbalada de ahí. No creo que sea chiste, ¿no es cierto? ¿Conocemos a quién? A San Pedro nos vamos a conocer directo porque te juro, verás, yo pensé que iba a tocar esas piedras de hielo. Te juro que pensé que iba a tocar, pero cuando llegamos hasta acá, miren esta vista. Miren esta vista. Wow. Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video, si es así, suscríbanse en la parte de aquí abajo, denle like, comenten a qué lugares quisieran que nos vayamos próximamente, pero comenten lugares sumamente épicos a donde nos vayamos o a qué ciudad, ¿no es cierto? Sí, porque se vienen muchos videos muchachos. ¡Nos veremos en la próxima ocasión! ¡Adiós amigos! ¡Fuimos!